¡Susana pareja en su octavo aniversario! ¡Sonidos VIP! ¡Jaime Huarquea! Recorriendo la ruta de todo el Perú. Gracias Jaime. ¡Los Francherosos! ¡Giovannita! ¡Edwin Rojas! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡Dile! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Cántalo la vida, cántalo! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡Y hacemos el corito todos! ¡Me emborracho por tomar, me emborracho! ¡Olvidar recién porque me engañó! ¡Hola familia Zorba! ¡Me emborracho por tomar, me emborracho! ¡Olvidar recién porque me engañó! ¡Y la mano se arriba se llora! ¡Otra vez! ¡Estoy llorando! ¡Y otra vez estás tomando! ¿Cómo? ¡Otra vez! ¡Me tocó perder! ¡Corazón enamorado! ¡Siempre pierdo en el amor Michael! ¡Porque será! ¡Así habrá sido mi destino! ¡Algo debe estar pasando contigo mujer! ¡Porque no encuentras el amor indicado! ¡Ya llegará, ya llegará! ¡Dice! ¡Porque te quiero, porque te adoro con toda el alma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡Juámes Lee! ¡Porque te quiero, porque te amo con toda el alma! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡A ver, señores, hacemos el palito todos! ¡Lo cantamos! ¡Me emborracho por tomar, me emborracho! ¡Ovidar ese amor que me engañó! ¡Salud! ¡Galancito corazón! ¡Eso! ¡Y quiero tomar, hasta embriagarme, para olvidar! ¡Y voy a tomar, hasta embriagarme, por no llorar! ¡Otra vez! ¡Zanud! ¡Sanud! 거�ras! ¡Sanud! ¡Sanud! Con cariño Willy Cerno Para Manga Norte Chico Nos vamos a para Manga Lo que es eterno Toma que te doy 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 Así Así Y te sigue dando Toda la noche Vamos a zapatear Zapateadito 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 Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Con cariño Siga que sí Siga que sí Carlos Riones Señor Padre en el cielo Luis Ángel No vamos a atarma Algún día llegaríamos a atarma Luis Ángel El 3 de mayo Señor de Uruguay El día que tú quieras Ahí voy a estar Pamela Pamela Sabe lo que tiene Sabe lo que vale Sabe lo que tiene Sabe lo que vale Sabe lo que está Sabe lo que desde Rahai Hermano 校 de Kar who Fabi Alta Amiga, tú que me ves llorando. Este tema dedicado para mi amigo Alexander Cerna. Ay, manchay. Willy Cerna. Buena. Con mucho cariño. Con mucho cariño. ¡Gosana Villa! ¡Gosana Villa! ¡Susana Pareja! ¡En su aclamo aniversario! ¡Y esa vueltita! ¡Sensual! ¡Y esa vueltita! ¡Sensual! ¡Y esa vueltita! ¡Sensual! 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 ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Abajito! Amiga, y tú que me ves llorando. ¡Sáptalo! ¡Amiga! ¡Dile! ¡Qué cosa! ¡Cúchalo! ¡Y que yo sufro por él! ¡Ahora, querida! ¡Ruís Ángel! ¡Amigo! ¡Ay, Luis! ¡Y tú que me ves sufriendo! ¡Así es el amor! ¡Dile! ¡Qué cosa! ¡Todos, todos! ¡Y que yo sufro por él! ¡Ya, hola! ¡La familia Cerna! ¡Dile! ¡Dile! ¡Willy! ¡Que lo quiero mucho! ¡Presente, presente! ¡Y dile! ¡Que por él yo sufro! ¡Obras! ¡Eso! ¡Dile! ¡Que lo amo tanto! Y dile, Carlitos ¡Que lo sigo esperando! ¡Eso! ¡No vale llorar! ¡No vale llorar! ¡No vale llorar! ¡No vale llorar! ¡No vale llorar, Carlos Para tu Señor Padre en el cielo Tu ángel que te guía y protege ¡Manchó y trota la vida! Para cada uno de nuestros seres queridos Que partieron este año O años anteriores Pero desde el cielo iluminan nuestro camino Para cada uno de ellos ¡Y esa guantita! ¡Sensual! ¡Y esa guantita! ¡Sensual! ¡Y esa guantita! ¡Sensual! 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 ¡Viva! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡No ya lo vemos! ¡No sabemos! ¡Esta noche, esta noche, esta noche! ¡Susana pareja! ¡Amiga! ¡Uy! ¡Y tú que me ves y orando! ¡Una más! ¡Y dile! ¡Que cosa! ¡Ya! ¡Y que yo sufro por él! ¡Dile! ¡Dile este mensaje! ¡Amiga! ¡Royer! ¡Tú que me ves sufriendo! ¡Llévalo este mensaje! ¡Dile! ¡Dile! ¡Guazapéalo! ¡Y que yo sufro por él! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Dile! ¡Que lo quiero mucho! ¡Guazapéalo! ¡Y dile! ¡Ahí! ¡Que por él yo sufro! ¡Guazapéalo! ¡Dile! ¡Que lo amo tanto! ¡Y dile, Luis Ángel! Lo sigo esperando Amiga, dile que ya vuelva No puedo vivir sin él Amiga, dile que regrese Yo sin él me moriré Amiga, dile ya que vuelva No puedo vivir sin él Amiga, dile que regrese Yo sin él me moriré Celestina Pareja, cena Bia Gisby Ana María Salud, salud Para Luis Qué bonito, qué bonito, qué bonito A regalos y transporte pesado Tito, Fernando Tito por Busa La Molina Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Estudio VIP No se dice nada, Estudio VIP El mar Yo también tengo sed Yo también tengo sed Yo también tengo sed Vamos a dice Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Eso, eso, eso Cuando te conocí Vamos, Jaime Cuando te conocí Pensaba que nunca más iba a llorar Escúchalo Y más llore La familia Cerda Pensaba que nunca más iba a sufrir Y más sufrir Carlitos Cuando yo te conocí ¿Qué pasó? En ese momento me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Mírame cómo estoy llorando Sufriendo, llorando Pensaba que nunca más iba a sufrir Mírame ahora cómo estoy sufriendo Ay, vida, vida, vida Y yo que siempre soñé Y yo que tanto andé Que ya no iba a llorar por tu querer Y más llorando Y más llorando San Juan del Urigancho Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más llorando Lo cantamos, Carlos ¿Cómo dice? Y ya no lloraste Y ya no sufríte Pronto me iré Y te olvidaré Y ya no lloraste Y ya no sufríte Pronto me iré Y te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por la salita que te voy a olvidar A la cosa Carlitos y su papito en el cielo Muchas gracias, Carlitos Muchas gracias Muchas gracias Ahora, pues ahora Se va bailando Se va bailando Se va bailando Se va bailando Se luce Se luce Se luce No vale llorar No vale llorar No vale llorar No vale llorar ¿Quién está llorando? Jaime Huertaio está llorando Dole, 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 dole Mira cómo suba, Jaime Huertaio, cómo suba Creo que el primer aniversario lo celebramos juntos, ¿no? Ya son siete años que nos conocemos Siete años fue Susanita No, ocho, siete, ocho años Recordar Recordar La misma mesa Los mismos amigos Y con los mismos instrumentos Los mismos instrumentos Por favor Los únicos que hemos cambiado son los animadores La, 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 la Voz a la vida, voz a la vida